Saludos a todos los amantes de la jardinería y la agricultura que nos acompañan en nuestro canal Maestros del Cultivo. Hoy estamos entusiasmados por explorar un tema crucial para el éxito del cultivo de patatas, el riego adecuado. Las patatas son un cultivo versátil y delicioso, para obtener tubérculos de calidad es fundamental entender la cantidad de agua ideal para su cuidado. En este vídeo no sólo responderemos a esa pregunta, sino que también exploraremos todas las facetas relacionadas con el riego de patatas, así que prepárense para una inmersión profunda en este tema esencial. ¡Comencemos! El riego adecuado es esencial para garantizar que las raíces de las patatas tengan acceso a los nutrientes necesarios en el suelo. El agua actúa como un transportador de minerales esenciales, lo que permite que la planta obtenga los elementos necesarios para su crecimiento y desarrollo. Además, el agua desempeña un papel crucial en la formación de tubérculos. Cuando las patatas reciben la cantidad de agua adecuada, pueden producir tubérculos más grandes y de mejor calidad. El riego insuficiente o excesivo puede llevar a problemas como tubérculos pequeños o deformidades. El riego de patatas no es una estrategia estándar, ya que varios factores influirán en la cantidad de agua que las patatas necesitan. A continuación, te exploraremos los factores más significativos. El tipo de suelo. Este tipo de suelo en tu huerto o jardín desempeña un papel fundamental en el riego. Los suelos arenosos tienden a drenar más rápido, lo que puede requerir riegos más frecuentes pero con menos cantidad de agua. En contraste, los suelos arcillosos retienen la humedad por más tiempo, lo que podría significar riegos menos frecuentes pero con mayor cantidad de agua. Etapa de crecimiento. Las necesidades de riego de las patatas varían según su etapa de crecimiento. Durante la siembra y el crecimiento vegetativo, las patatas necesitan más agua para desarrollar raíces fuertes y vegetación saludable. Sin embargo, en la etapa de desarrollo de tubérculos, debemos reducir gradualmente el riego para fomentar la formación y el crecimiento de los tubérculos. Clima y estación. El clima y la estación del año también desempeñan un papel importante en las necesidades de riego. En verano, con temperaturas elevadas, es probable que las patatas requieran riegos más frecuentes que en el invierno. Ajustar tu programa de riego según las condiciones climáticas es esencial. Ahora que comprendemos los factores que afectan la cantidad de agua necesaria, exploremos cómo determinarla con precisión. Una técnica efectiva para evaluar la necesidad de riego es realizar una prueba de humedad del suelo. Introduce un dedo o un medidor de humedad en el suelo a una profundidad de al menos unos 10 centímetros. Si el suelo se siente seco a esta profundidad, es un indicador de que es hora de regar. Además de la prueba de humedad del suelo, observa tus patatas de cerca. Si las hojas comienzan a marchitarse, enrollarse o mostrar signos de estrés, es una señal inequívoca de que necesitan agua. Sin embargo, es crucial evitar el excesivo riego, ya que esto podría provocar problemas como la pudrición de las raíces debido al exceso de humedad. Ahora hablemos sobre las técnicas de riego que puedes emplear para mantener tus patatas saludables y productivas. Una de las técnicas más efectivas y eficientes es el riego por goteo. Este sistema suministra agua directamente en las raíces de las plantas, minimizando la pérdida de agua por evaporación y garantizando que las patatas reciban la cantidad precisa de agua. Es fundamental seleccionar cuidadosamente los momentos de regar. Riega temprano en la mañana o tarde en la noche para reducir la evaporación y asegurarte de que el agua alcance las raíces antes de que el sol esté en su punto más alto. En resumen, el riego adecuado es una clave de éxito en el cultivo de patatas. Ajusta la cantidad de agua según el tipo de suelo, la etapa de crecimiento y las condiciones climáticas. Siempre observa tus plantas y el suelo para tomar decisiones informadas sobre cuándo y cuánto regar. Si esta información te ha resultado valiosa y deseas aprender más sobre jardinería y agricultura, te invitamos encarecidamente a suscribirte a nuestro canal Maestros del Cultivo. Al hacerlo estarás tanto en nuestras futuras publicaciones y consejos y nos ayudarás a seguir creando contenido útil para las comunidades de cultivadores. Te animamos a dejar tus pensamientos y experiencias en los comentarios y un me gusta para seguir apoyando a nuestra comunidad. ¡Hasta la próxima!